Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 14 de julio, son las 9 de la noche con 19 minutos y vamos a actualizar sobre la situación de coronavirus COVID-19 para nuestro país. Pero antes, vamos a ver cómo ha sido la recepción, cómo está la situación con las brigadas contra el COVID. Hasta el día de hoy se han realizado 34,850 visitas, viviendas que han sido visitadas por este equipo de médicos, profesionales de la salud, enfermeras, en fin, y han dado una cobertura a más de 158,000 personas solo en el Distrito Central Tegucigalpa y Comayagüela. Se han entregado 6,196 tratamientos maíz a personas que presentan sintomatología compatible o similar o muy parecida a lo que es la enfermedad COVID-19 y están siendo tratados ya en sus viviendas. Y para el día de mañana, ¿dónde estarán las brigadas mañana 15 de julio? En el Distrito Central estarán en las colonias, Honduras, El Reparto, Colonia Los Pinos, El Sitio, Colonia Ojo de Agua, Colonia La Laguna, Colonia Canadá, San Francisco, Malalaja, Barrio La Lima y Barrio La Ronda. En todas estas comunidades, barrios y colonias del Distrito Central, mañana 15 de julio, las brigadas contra el COVID-19. Abra sus puertas para que médicos le atiendan. ¿Y cómo está la situación? Este día 14 de julio, se realizaron 1,764 pruebas, de las cuales 527 han resultado positivas y 1,237 negativas. ¿Cuál es el origen de las personas que lamentablemente han salido positivas y que tienen la enfermedad? 527 que corresponden, en su mayoría, al departamento de Francisco Morazán. 166 casos para Francisco Morazán, 145 para el departamento de Cortés. El resto de departamentos podemos ver que tiene un número bastante elevado, lo que es el departamento de Colón con 80 casos en el departamento de Colón, Ocotepeque con 25 casos y el departamento de Valle con 30 casos. Son departamentos con menor población, pero con un número más elevado de casos. Luego vemos a lo que es Atlántida con 5, Santa Bárbara 28, Lancho con 10, El Paraíso con 2, Choluteca con 5 casos y La Paz con 1 caso. Así se distribuyen los 527 nuevos casos de este día. Lamentamos siempre el fallecimiento de personas que lamentablemente están perdiendo la vida. Francisco Morazán, 6 casos de fallecidos. Colón, 5. Cortés, hay 4 personas que han fallecido. En Atlántida, 2 y una más en Comayago. Son las personas que lamentablemente a causa de esta enfermedad han perdido la vida. Y los hospitalizados, superamos la barrera de 1,400 personas. 1,412 compatriotas se encuentran en los hospitales nacionales, de los cuales 951 se encuentran estables de salud, pero 408 en estado grave y 53 en unidades de cuidados intensivos. Pero vea usted, tenemos buenas noticias también. Un número bastante reconfortante de personas que se han recuperado que han vencido el COVID-19. 164 hondureños y hondureñas han vencido esta enfermedad. Son originarios de Cortés, 61 personas. Francisco Morazán, 55 personas. Y luego vemos que en varios departamentos del país tenemos cifras importantes. En Islas de la Bahía, 6 personas han vencido el COVID-19. 15 en Colón, 12 en Olancho, 3 en Lloro, 5 en Copán, en Ocotepeque también hay dos personas que se han recuperado. En fin, en todo el país, en diversos departamentos vemos 164 nuevos recuperados para este día 14 de julio. Y el resumen para este día, con los 527 nuevos casos, ya estamos cerca de 30.000. Tenemos 29.106 compatriotas que han dado positivo durante esta epidemia. Y 807 personas que lamentablemente han perdido la vida. Los recuperados. Superamos la barrera de las 3.000 personas. 3.287 ciudadanos que han recuperado, han vencido esta enfermedad. Y con las nuevas cifras, vemos que ya más de 25.000 personas están activas. Se han recuperado más de 3.000, más de 800 han fallecido. Tenemos una tasa de letalidad en el país de 2.77%. Más adelante hablaremos sobre cómo se ha comportado la tasa de letalidad en nuestro país y en otras zonas del mundo. Siempre recordar, todos a usar la mascarilla. No salga si no es necesario. Estamos viendo una alta transmisibilidad de la enfermedad en varias partes del país. De tal manera que si no necesita salir, no salga. Solo salga si realmente es necesario. Cada vez que usted sale, pon en riesgo su salud y la de su familia. Y si sale, use la mascarilla. Use la mascarilla en todo tiempo. No es que significa que va a ser invulnerable si usa la mascarilla, pero va a disminuir el riesgo de contagio. Y si tiene una persona con síntomas o en la brigada le han visitado o tiene alguna sintomatología leve, muy similar a COVID-19, no olvide mantener el distanciamiento. No comparta alimentos ni comparta utensilios de uso personal. Siempre, incluso dentro de su vivienda, debe de usar la mascarilla para disminuir la transmisibilidad de virus. Y por supuesto, monitoree el avance de los síntomas. Además, ¿qué significa esto? Hay que ver cómo está evolucionando la enfermedad. Tenga cuidado al automedicarse, porque si usted se automedica y no está tomando un medicamento como se lo ha indicado su médico o con las dosis que debe de hacerlo, si usted cree que tomar más medicina usted se va a curar más pronto, tenga cuidado, porque se puede intoxicar, puede agravar otras enfermedades que usted tenga o un medicamento puede estar contraindicado en su caso. Por eso, siempre consulte a su médico, consulte a un profesional de la salud, puede llamar al 911, donde un grupo de médicos le va a orientar sobre cómo tomar su medicamento o qué hacer en caso de que presente sintomatología, ya sea de COVID o cualquier otra enfermedad. Y siempre para recordar, el día de mañana 15 de julio, las colonias y barrios del Distrito Central donde estarán las brigadas contra el COVID son la colonia Honduras, el Reparto, Los Pinos, El Sitio, Ojo de Agua, La Laguna, Canadá, San Francisco y la colonia Malalaja, y los barrios La Lima y La Ronda. Mañana 15 de julio, en el Distrito Central, las brigadas contra el COVID estarán visitándole, abra sus puertas para que le puedan atender y le den su tratamiento. Y no olvide, el tratamiento solo si tiene los síntomas. Si no presenta sintomatología, evite tomar los medicamentos. Continuaremos informando. Dios bendiga Honduras.